Las imágenes muestran el preciso momento en el que un ladrón le arrebata su cartera a una joven en una zona de Zárate, en el distrito de San Juan del Urigancho. Observen como este sujeto, que aparenta ser un simple transeúnte, cruza la pista, pero de un momento a otro se acerca a dos mujeres que estaban regresando luego de haber realizado algunas compras y ataca. Se abalanza contra la cartera de una de ellas y luego fuga en un vehículo negro donde iban sus cómplices. Las mujeres corren detrás del ladrón, pero no pueden hacer nada para detenerlo. Se van con sus pertenencias y ellas frustradas en medio de la calle después de haber sido víctimas de la delincuencia.